Miren chicos, ya tenemos más de 119.000 de experiencia y poco a poco llegaremos a unos 150.000. Bueno tal gente, y como les va, aquí estamos ya nuevamente en un video donde vamos a la lupa y colocamos 6, 3, 10, 9, 8, 8, 5, 1, 2, 7, 4. Le damos al mapa, seleccionar, partida privada y jugar. Ok chicos, entonces, una vez que estamos aquí tenemos que encontrar este cartel que dice welcome. Entonces, nos vamos por aquí y tenemos que subir para encontrar este cartel. Una vez que lo encontramos para la izquierda, tenemos que bailar, le damos al botón y esperamos 1000 segundos. Ok chicos, entonces pasan los minutos y colocamos el código que primero aquí sería el número 7. De ahí seguimos nuevamente con el 7 por acá y por último el 3, 7, 7 y 3. Le damos confirmar y una vez aquí tenemos 5 botones por presionar. Nos vamos por aquí lado izquierdo y en esta esquina entonces vamos a encontrar el primer botón del mapa. Luego nos vamos por aquí lado derecho, vamos a ver un cañón que sería pues el segundo botón de XP. Ingresamos por aquí a la derecha y donde están estos barriles si no me equivoco encontramos el tercer botón de experiencia. Subimos las escaleras, seguimos subiendo por acá y justamente donde está este visor encontramos el cuarto botón. Y por último pero no menos importante, nos vamos por aquí lado izquierdo, ingresamos a esta pequeña casa y en la cama por acá encontramos el quinto y último botón del mapa. Como pueden ver chicos, más de 88.000 de experiencia, 90.000, 92.000, 98.000 que esto sigue y sigue aumentando. Muy buena experiencia solamente con 5 botones. Así que saben chicos, si les gustó mucho este bugazo y quieren ganar también muy buena experiencia, no se olviden de dejar su like, de compartir y de suscribirse para muchísimo más. Nos vemos entonces, chao, chao, chao.